Música Vale, hoy vamos a jugar Final Freddy's Into the Pit ¿Qué es esto? Es un nuevo juego que han sacado de Final Freddy's ¿Los creadores del juego? ¿Original? No Otra gente nueva Vaya, creo En verdad no lo sé No, yo creo que no No, no Es un juego cortito Es un juego estilo Es pixel art En 2D Me gusta a mí mucho el arte Y justo yo El día El día que salió Estuve viendo el TikTok Un montón de directo Y dijo Y dije Ojalá Ojalá tenerlo Y justo me metí En una página de estas Que dan clave a los creadores de contenido Y Sí Me han dado la clave La solicité Me la han dado Los propios creadores Y aparte de que me gustó mucho el concepto Me hace mucha ilusión traerlo Porque Que me han dado la clave los creadores Que yo cogí La clave y me la llevé a Steam Y la he cajeado ¿En qué cabeza cabe eso? Que me la hayan dado a mí Y nada Pues lo que he dicho Que me hace mucha ilusión Jugar a este juego Y también me hace mucha ilusión Que me acompañéis Que muchas gracias Ya de antemano Por verme Y por hablarme En general Y por todo el apoyo Que espero que nos gocemos Los juegos Y espero que no haya Más problemas Le voy a dar A nuevos juegos El audio Me va a ir diciendo Como se oye Yo creo que bien Yo creo que al final Lo he configurado Medio bien A ver Si en el OBS La barrita no sube mucho Ahí De hecho Puede que luego se escuche flojito Pero bueno Me va a ir diciendo Nuevo juego Gracias Lucía Por el Quiereme Muchas gracias Para una experiencia óptima Ajusta el deslizador Hasta que apenas puedas ver La imagen central Bueno Esto un poco Nos la suda Porque luego Aquí no funciona El que no funciona A esto da un poquillo igual Porque al final La cosa es Hacer que vosotros Lo veáis mejor Pero vaya A ver Si ajusta Hasta que apenas Puede haberle Es que apenas Sería esto Pero es muy oscuro Entonces vamos a darle Tres toquecitos más Confirmad Gracias Lucía Por el GG Ah vale Ah No Espera Ahí Un poco más Un poco más Si Le doy un poco más Me ha salido creo Nunca ha pasado Vale Me ha salido Me ha salido Hola Hola Aidan Siempre te digo Aidan Siempre te digo Aiden Al revés Aidan ¿Cómo estás? Vale vacío A ver vamos a darle Un toque Dos toques Tres toques Yo creo ¿No? Tres Ahí Todo correcto Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Todo bien Todo bien Por ahora Bien Vengo a dejarme Quíreme Por ahora no he saltado Escalofriante Una experiencia narrativa Aterrador Una experiencia equilibrada ¿Pero y esto? ¿Por qué no me ponen No me ponen más característica? Escalofriante Una experiencia narrativa Aterrador O sea Esto es pasártelo Como de chill ¿No? Para conocer la historia Y aterrador es Entre chill y historia ¿No? Mejor aterrador Votamos por aterrador No sé si se escucha flojo ¿Estás seguro de que quieres continuar con estos ajustes de dificultad? Confirmamos Tapto a mi niño Prólogo Acaricia al gato ¿No puede pasar algo interesante por aquí por una vez? Oswald Es hora de irse Papá Yo creo que era el primero ¿Tú crees? Equilibrado ¿No? ¿Geral? Oswald Yo soy Oswald No hay ningún otro lugar al que pueda ir La pista estaba buena Las primeras veces Pero realmente quiero hacer algo nuevo ¿Y yo por qué no escucho yo lo de Artifinity? Que me estáis asustando Y no lo estoy escuchando Y me está dando mucha rabia Si no he tocado nada de ayer Action on events Susto Que no escucho nada Vosotros lo estáis escuchando Y yo no Ah, no O sí No se escucha Ah, sí se escucha ¿Y por qué yo no? Monitorización y salida Ahora A ver Vale Vale Funciona todo bien Seguimos Acepta la solicitud de promoción Lucía ¿Qué está haciendo? ¿Dónde acepto eso? Lucía Lucía quiere hacerte promoción Lucía ¿Qué va a hacer? Autorizar a Lucía Para que promocione por ti Te doy un año de autorización Rechazada Aparecerá la etiqueta patrocinada Confirma Permitir que todos puedan promocionar por ti ¿Vale? ¿Qué hemos tocado, Lucía? ¿Qué es eso? Bueno, tú que harás Yo me fío Para que luego diga Gracias Gracias Nice I went to trade this game Hello Redeye Gracias Sammy Zen Te recomiendo jugar Final Freddy's World Ese es que no lo tengo Ah, no Para cuando el stream Terminando el infame Esta semanita A ver Lo decía sacando la money Es que no sé qué ha hecho A mí no me deja mandar cofre aún Para atraer más personas Será hasta que no tenga más seguidores Digo yo Vale ¿Seguimos ya? Pues yo Sí me pego en el puto soto Con el sonido Sí que funciona Vale, vale Equilibrado creo que es Entre susto y demás Eso, eso, ¿no? Y yo le he dado equilibrado, ¿no? Ok Papá Oh, vamos Oz Jeff no puede ser El peor lugar para salir Todos los días Han sido iguales Durante todo el verano Yo entro Cojo pizza Miro la pared amarilla Amarilla Manchada Gracienta durante horas Entonces espero Que venga a buscarme Joder También Vaya plan de hacer padre ¿Qué gracia tiene eso? Estoy casi agradecida Que la escuela comience Mañana Solo para que Solo para que ahora Solo tenga que ver Aquel lugar Los fines de semana ¿Pero qué? ¿El recinto del padre ¿O qué? Lo siento hijo Sé que la única opción De diversión de un niño No debería ser Quedarse en una pizzería decadente Pero Jeff Es todo lo que tenemos Pero Jeff es todo lo que tenemos Si es nuestra la pizzería Es todo lo que podemos pagar ¿Sabes que el dinero escasea Desde que cerró la fábrica? Cuando yo Este La Corner Store Al tiempo completo Sí La Corner Store Sobrevivir tanto tiempo Todo en esta ciudad Está muerto moribundo Y no puede saber Lo que se va a cerrar El siguiente ¿Vale? ¿Por qué no podemos ir A la ciudad vecina Donde se muda todo el mundo? Todos mis amigos Están allí A la abuela No le costará mucho Recorrer unos kilómetros Hombre Y no creo que vaya andando A la abuela ¿No? Bueno A menos que tus frágiles huesos Se fortalezcan De la noche a la mañana El cambio no es posible Tengo un problema de huesos Tengo un problema de huesos No podemos simplemente Envolver a la abuela En plástico de burbuja No Tiene el problema de huesos En la abuela Ojalá fuera tan fácil Incluso con la poderosa Fuerza de plástico de burbuja Sigue siendo muy frágil Y eso no va a cambiar Hablando de cosas Que no cambian Apuesto que esa mofeta Sigue en la esquina Del semáforo ¿Ah sí? Hagame un trato Si esa criatura sigue ahí Te daré un dólar Extra por otra rebanada En jeffs Vale ¿Está ahí? No Ah, está Sigue ahí Sigue muerto Es una mofeta Las cosas mejorarán O no Bien No pueden ser peores Es el espíritu Vale Jeff's Pizza ¿Lo puedo mover? No ¿Y esto? ¿Qué tipo de padre soy Si no puedo hacerle feliz Y mucho menos Darle de comer 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 algo más que pizza Lamento que las cosas Terminaran así O igual Bien Tarde otra vez Papá Un momento Ahora os leo ¿Recuerdas cuando Este era el lugar de moda? Ah Nuestra pizzería Antes era famosa Claro que sí Mis padres Solían traerme aquí siempre Aún recuerdo Cuando jugaba En la piscina de bola Y me contagiaba La tiña Es una enfermedad Shunga ¿no? Está hablando la madre De eso ¿no? Que asco Probablemente por eso Sigue bloqueado Eso y bien Ya sabes Una piscina de bola secreta Vale 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 ¿Qué era? ¿Cuál era el otro control? Vale Así corro M mapa Vale Comer dos entradas Sala de fiesta Arcada 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 Almacenamiento Seguridad Cocina Piscina De bola Entre bastidores Y sótano Vale Ok Vale bien I love this pixel art Very beautiful I like it too ¿Cuál es tu animatronic Favorito de FNAF? Buah Es que yo solo Bueno Lucía y yo Jugamos solo El FNAF 1 Puede ser Chicas Chicas nos gusta mucho Pero por No sé Porque no hace mucha gracia Oye ¿Sacaste el chico del sordano O le diste de comer? Le diste de comer Hombre Sacas no Sacas No estás preparado Para ver mundo Pero un platico de macarrones Si que le llevé Si que le llevé Y adoró Fossi Hostia Fossi También no me acordaba Que hijo de puta Como corría detrás Uala De susto que nos dio ¿Y tu hermana? Bueno Mi hermana Inexistente En su casa Mi hermana Que no es mi hermana Le he dado la E Sin querer Espérate 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 No no Vamos a ver el comedor Busca la piscina de bola Vale Eso va a ser fácil Vamos a bichear Recarga gratis Solo para agua Ojalá fuera el reflejo de naranja Hombre Es mucho tu pide Amigo Vale Corre 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 gracioso Cómete de los restos Niño Ajá Ah No puedo hablar No hablo Me maté Esas creosas Piscinas de bola Vale Yo estoy en el sótano Pero me lo paso bien Silvia me da alguna comida ¿Has visto? Pollito Pollito le damos ¿Qué hace Lucía? Pronto 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 pollito Eh ¿De aquí no sale fosil? ¿De los vestidores? Entre vestidores Claro Se llamaba Pero que no Ah No hace falta Darle a la E Si tú corres a la puerta Te va Vale Vale Apunte No chocarnos con la puerta Porque nos podemos asustar No ser menos pareja No sé Yo creo que nos vacila Porque vaya Ayer Se lo expliqué ¿Qué juego es? Eh Nuevo juego de Final Freddy Se llama Into the Pit Final Freddy Into the Pit No sé para qué sirve este escenario Aquí nunca hay banda Que no A menos por la noche sí Nothing to the Pit Ay Ay Gerald Si el pollo Que nunca se codinó Que si Pero tú no lo has visto O sea Está grabado Falta Un poquito Un El toque final Ey Ese existe Suena Un poco asqueroso Pero me lo pregunto ¿Qué haría papá Si me escondiera Y desapareciera Por un tiempo? Tal vez le daría una lección De no dejarme En un lugar tan aterrador Todo el día Es de terror Pues no lo sé Lo estamos empezando Yo creo que Si tendrá sustillo Abro debate Que estamos muertos El Discord O el canal de Whatsapp Yo creo el Discord No Hombre sí El Discord sí Pero porque no habláis Yo os recomiendo cosas Nadie me habla Y Del Whatsapp Yo cuando hago directo Yo escribo Así que Y estos días He estado muerto Porque también Ha estado muerto Mi ordenador Así que no ha ido Mucho más Golpatea una pelota De plástico A través del marco De la puerta Para acá Para adentro No 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 Hombre Ya era Gracias Yo he visto este juego Y es de terror A ver Digo yo Que tendrá sustito Si no Me lo dais vosotros ¿No? El nuevo juego Vamos Buena pinta Vale Una araña Donut Me voy a meter Vamos a pegar Vamos a coger La tiña Espero no tener Conjuntivity Aquí vamos a pillar Una cosa distinta En el pozo Salta al pozo Que hemos bajado Los enchentes Cuando esto Esto funcionaba O que Te vas otro año Si eso estoy viendo Hostia Le he dado la E Sin cara Y no lo he leído ¿Ha dicho qué? No What Eh Papá dice Que iríamos al cine Más tarde Genial ¿Qué ves? No sé Algo sobre gente Que atrapa fantasmas No recuerdo el título Los cazafantasmas Tiriritititi Oh Esa es la vida La semana pasada No te pongas baboso Será que no me hagas spoiler ¿No? No te pongas baboso Estos personajes Se parecen A los que dibujo Es verdad Al principio El niño Estaba dibujando Don't this jump scare me The sauna me Yes yes The people in the top Very funny Vale Esta gente A ver que dice Este lugar es el mejor Quiero Quedarme aquí Para siempre Vaya A lo mejor Si que te quedaste Tú para siempre Viajar en el tiempo Efectivamente Hay un chavo En el canal de WhatsApp Que siempre relaciona Con la bandera de Portugal Me da miedo Si Sé quien es Sé quien es Y luego hay otro chico Que antes reaccionaba Siempre con un gorila Ya está Freddy y los demás Te intentan matar Hombre me imagino Lucía una encuesta Que dure 11 horas Ahí pone el nombre Buena idea Gerard O que lo fije Vosotras señoritas Me contáis algo Ya está ¿No? Y si marco un go aquí Es que ¿Cómo lo he hecho antes? El logro Yo no sé Cómo encaja una bola En el marco de la puerta Míralo Un oso pardo Un conejo púrpura Y una especie De chica pájaro Dan miedo Pero parece que le gustan A todo el mundo Que esto gustase La verdad Para reflexionar Qué miedo Bueno y a lo mejor ¿Crees que acepta peticiones? A ver un robot Yo creo que si le dice Bueno Supuestamente ¿Dónde se encuentra El canal de Whatsapp? En la biografía del TikTok Debería estar ahí El símbolo del Whatsapp Creo que lo cambié A lo mejor sigue el enlace De lo del benéfico Pero creo que no Mira cómo ve el boni Lleva un ritmazo Si lo fija Dura muy poco En la encuesta Se ve siempre Para cuando vuelva Lucía Yo creo que se iba a ver Lo de las promociones Se ha perdido He oído que hay un nuevo juego En el arcade En el arcade Deberíamos echarle un vistazo Apuesto a que es genial Apuesto a que puedo conseguir La puntuación más alta Antes que nadie El niño más nerd Hostia No estoy leyendo los nombres El niño más nerd FNAF Unto De Pit FNAF Y luego Into Junto De Pit Lo demás está bien escrito Vea su canal de YouTube Ahí está En su disco En el canal de Whatsapp Si Y en el enlace Del TikTok Debería estar Upton se lleva a tu padre Y hay dos finales Me está espoileando el juego Porque Hola Hombre Gerald Eres tú En YouTube También He oído que hay un nuevo juego Ah vale A ti te leí Soy los mismos niños 25 céntimos Por un dulce Podría comer dulce El resto de mi vida Pero mamá no me lo gustaría Esto es como cuando Miras los precios de antes Y costaban 5 pesetas Hola Suerte Estoy atrapado En la noche 3 Ánimo Brian De todo se sale Estos creo que no van de noche Pero vaya Un poco perdón Pues No lo hagan Me acabo de unir al canal de Whatsapp Se bienvenido Eidon Tío me gusta un montón Vale Vosotros me vais con Ah no Espera A ver Necesito más fichas Creo que perdí las mías En la piscina de Oala ¿Ludopatía? Gracias Ola por el follow Vale bien Ludopata Oye chicos Qué ropa radical Nunca había visto un conjunto así Claro Yo estoy vistiendo Desde los años 2000 No sé cuánto No sé cuánto hemos viajado Para atrás Me ha saltado Tulive En En Youtube Supongo Pero era el mismo Gerald que en TikTok Si no Gerald Soy la misma persona Nuevo Sur Saludos de Desde República Dominicana ¿No? Ay Tengo Brío también De República Dominicana Pues un saludo Desde España Amigo Gracias Me gusta tu camiseta El futuro del Flava Es mi película Antigua favorita No Que nos pillan Ola Qué juego es Final Freddy Into the Pit Viejo ¿De qué estás hablando? Esa película Se estrenó Hace tres semanas Calmate El sol está bromeando Mike Soy Mike Y este es Chip ¿Quién es nombre? Chico Chip con la Como la ardilla ¿No? Chip y Dale Soy Owald Owald Como el mago ¿Qué mago? ¿El mago? De Oz Oz ¿El mago de Oz? Es Owald Oh sí Vi esa una vez Mi padre me llama Oz Creo que de ahí Sacaron el nombre Hoy Gracias Samuel Por el follow Gracias un saludo Desde Perú Un saludo desde España Para ti también Como es que nunca Te hemos visto aquí Antes Oz Yo soy Es una buena pregunta Digo del futuro Tío Ja 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 Perdón Era un tipo divertido No pasa nada Por ser el chico nuevo De la ciudad Oz La nueva fábrica Está trayendo Muchos recién llegados Como tú a la ciudad El típico eso Hacia la fábrica El nuevo empleo Nueva Una acería Nueva Ahí se hace acero Supongo Mi padre trabaja allí También el padre de Mike Apuesto a que ahí Es donde tu padre Consiguió un trabajo Chip y chip y chapa Efectivamente ¿Qué? Pero Chip, chico No Chip, chico Está estresando el nomato Deja que se divierta Un poco Mientras se adapta ¿Quieres jugar Pizza Roller Con nosotros? Suena divertido Pero no creo Que yo deba estar aquí Pues a ver Como vuelves Inténtalo Bien ¿Dónde más podría estar? Daba daba Dubi dubi Vamos chicos Quiero hablar De más películas Contigo ¿Vale? Está decidido Entonces Sigan Sigan Siganos A la Sigan Siganos A la arcade Joder Me está costando Vale Bien Bueno ¿Cuándo te acabaste Infamous Second Song? No Porque Primero La Playstation Exploció Luego Mi PC Charger Exploció Ahora Esta semana Tengo que ir a la Playstation Y terminarlo Más o menos Mi dubi dubi Vale Seguimos No sé que está pas- Gracias Brigela Gracias Que buen inglés Habéis flipado Me he liado yo sola Nadie me llama, ¿no? No sé que está pasando Pero No puede hacer daño Quedarse aquí un rato Es mejor que esconderse En esa asquerosa Asquerosa Piscina de bola Y quién sabe Cuando aparecerá Papá De todos modos ¿Cómo se está oyendo A todo esto? ¿Bien? Pero que bien Ni muy alto Ni muy flojo Mi voz Estoy en todos lados Sí, soy el de Itel De TikTok Y el de aquí Vale, vale Sí Es que de YouTube Me imaginaba que eras tú Eh Steven Steven También leí Steven Jobs Gracias por la ocho rosa Era un grande Seguimos Entonces Estas niñas me cuentan aro Qué raro gorro, tío Niños hambrientos Pizza, pizza Vale, ya está Lo único que piensan es en pizza Nada Las niñas no se cuentan nada Ahí Aficionados a la pizza ¿Cómo puedes ser fan de la pizza? O sea, tanto Vas a decir Soy fan Soy Apoyo a la pizza Ah, chicos Esto sí que es bueno Vale Tive un adulto también Es mi friend De Venezuela ¿Qué? ¿Cómo te va? Aquí ¿Cómo que? ¿Cómo que es tu friend De Venezuela? Pero gracias Gracias por los regalos Me he perdido Ese niño está Ah No, en verdad No lo sé Ese niño está comiendo Pasta y pizza Con ketchup Qué asco ¿Cómo que qué asco? Macarrones Con ketchup De toda la vida Estoy a favor De la evolución De los sabores de pizza Pero esto es una abominación Pero claro Pizza Con pasta Y con ketchup ¿Estás diciendo? Está claro Que nunca has probado La pizza de piña Uff Vaya glow Glowdown A mí también A mí también soy bueno Jugando juegos A todos Que no adopten Piña Es la pizza Pizza no Oh La humanidad De verdad Así vamos a acabar ¿Eh? Pizza de piña No me No me Yo una vez la probé Le quité la piña Y me la comí aparte No Es que pizza con piña No me No me pega Pero aunque le pusiese Melocotón Algo así dulce No me pega Oh La humanidad La humanidad Se va a la puta Venga Que me contáis Fan zorro Ah Fan de Fossi ¿Crees que Fossi Volverá pronto? Le echo de menos ¿Quién sabe? Fan pirata Si navegara por los siete mares No volvería jamás Uy Fan pirata O sea Fan pirata Pero oye ¿Estar cubierto de sal marina? ¿No te pica la idea? No hay nada malo En ser un zorro marino salado Fortalece el carácter Ea Ya te lo he explicado No hay Hassenfin Ah Cooling Pizza es deliciosa Jera Me encanta tu inglés ¿Cuándo fue la última vez Tu cambiaste la pestaña Eh La playstation No es mine Es Lucía's Playstation And Lucía Buoy The Playstation From Someone else So we don't know We didn't know And now It's It's clean Yo nunca probé Pizza con piña No te pierdas nada A mi me encanta con piña Muy bien eso Gracias Gracias Hola Hola Hagrama ¿Cómo estás? Vale Y Mostrada Un cupón para fósil Pirata Paluzas Vale Encuentra Chimimai Que en la arcada En la arcada Tío No Con ketchup No No Bueno Tú Siendo italiano No digas eso aquí De la piña Que te matan Hoy me funan Reserva nuestro salón De fiestas Para tu próximo evento Privado Tarta oficial Freddy Fast Beer Gratis Con cada reserva Ole Freddy ¿Quién es Freddy? ¿Cómo no me ha conocido Freddy? ¿Y aquí? ¿También lo mismo? Reserva nuestro salón Tarta oficial Bla bla Yo creo que pizza Es la mejor PARTY FOOD Porque Uno You just need A hand To eat It can be Customized It's kind of Cheap For a party Yes Yes It's Easy Easy Food Easy And fast Food Oh Dame I think The thermal paste Is just a brick Now 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 Is Repair Now Is Wood El oso Ya 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 Seca el oso Que lo pregunte el niño Que yo no lo pregunto Te vas a asustar En un momento Del escondite Yo no sé Cómo habla inglés Yo apenas sé decir Guante Globes Globes Vale Lo hemos encontrado Con piña no Ahí Ahí Steven Muy bien Vale Mi amigo O sea Te he visto Con el rabio del ojo Como has sido Me he salido del juego Del susto Vale Aquí ¿Ha jugado alguna vez A pizarroleros? No No Ay Ay Coño Ahora Steven Gracias Por el susto No pizarroler Pero he visto algo parecido Este es el último y mejor modelo De fastbear Así que no me sorprenda Aquí tenemos material Muy exclusivo Lo que sería Pizarroler Que fastbear Sí Está Está graciosa Hoy Yo sí que hago Aido sordo Con esto Ja Un chico que no conoce Fastbears Eres una raqueta Hombre ¿Cómo que una raqueta? Toma Coge una pelota Y te enseñaremos a jugar Primero jugarás contra mí Te lo tomaré Con calma Me Me lo tomaré con calma Tal vez Maybe Minijuego Bueno Sabéis que voy a perder ¿Verdad? Perdón Yo te quiero ¿Es gratis? No Hackerama A mí me han dado La clave O sea Los creadores Me regalaron La clave Porque Contacto No En verdad No sé por qué Pero gracias Te lo puedes comprar Hackerama Por el enlace Que hay en mi Twitch Y así la gente Me contacta más Los creadores Esto Tú verás Hola ¿Cómo estás? Hola Benja Estoy bien ¿Tú cómo estás? Silvia ¿Puedes subir un poco más el juego? Por supuesto Gerard Si yo aquí Me encanta que me digáis Le subo A ver Yo lo escucho bien Entonces Os subo un poco del OBS ¿Qué tal así? Lo he subido un decibelio Hasta luego Silvia Y Lucía Adiós Tiven Muchas gracias por pasarte My ear Just start to bleed Mine too Mejor Gerard Está jugando ahorita Se llama Final Freddy Into the Pit Nuevo juego de Final Freddy Aunque no es de los creadores De Final Freddy Creo Encima sale más barato Bueno Esto no lo sé Bueno sí Debería Lo tiene que estar arriba En los lados Lo estoy viendo Vale Vale Estaba viendo la encuesta Que había creado Vale Al final hay una rampa Que hará volar tu bola Así que tendrás que controlar Tu velocidad Steven Gracias por la tres rosa De despedida Muchas gracias Vale Mira esto Vale Vale Presumido Inténtalo Vale Pero como Que le doy Al click Al enter Que pone aquí Que es esto Espacio Vale Espacio Le daré No Vale Que pena Mi turno Pero dejadme practicar Vale Vamos a apuntar A la próxima en medio Vaya es muy bueno en eso Mike De verdad Ya se ha hecho 150 El perro He hecho 10 ¿Por qué he hecho 10? Ah ¿Por qué ha caído aquí? Es casi demasiado bueno Me ha caído el mejor jugador De los pizarroles De la ciudad Es casi demasiado bueno Si me pregunta No hay que intentes serlo Estuve atrapado aquí Todo el verano Mientras mis padres trabajaban Pero estaré oxidado Cuando volvamos a la escuela ¿Me toca a mí? Torcillo Tío Bueno un 20 Está bien Gracias Correí por el susto Estoy tratando de entender el juego A ver de qué tratan Es muy diferente el juego Yo jugaba Que era vigilante Cuidado el restaurante Claro Esos son los juegos originales Y esto creo que lo ha hecho Otra gente aparte Y es rollo 2 De pisalar Tiene pintón Ahí voy Tío El puto Mike Que es un máquina ¿Cómo lo hace? Escuela ¿Tú también vas a Westbrook? Bien Es obvio Westbrook Es la única escuela por aquí Claro A lo mejor en mi época Ahora hay más escuelas ¿Vale? A ver Ahora voy mejor A tope A tope 30 creo Vale Hay que hacerlo más suavecito Para entrar en el 50 Bueno Solo me queda un intento Ya me tengo que ir Bye Gracias Dan por estar Cuídate Estás Invitadísimo Al próximo Creo que su nombre es La señora Michan Última bola Oz Hace una buena jugada Lo intentamos Algo de 100 No Yo creo A ver Vamos a hacer Lo de 50 Pero A ver Tiquita Ahí No Se me da muy mal Deberían con Lucía Jugar a FNAF 2 Pues el primero Lo jugamos junta El siguiente sería El 2 Es un fangame Del Spring Bonnie Skull se basó En uno de los fangames De Intu Para FNAF 4 No lo sabía 80 Bueno Lo que se ha podido No lo sabía No lo sabía ¿Qué es más scary The zone Or the game Probable The zones Probable For now We We are Starting the game Amigos no tenías que estar tan duro Con el chico nuevo Me ha revintado ¿Eh? Solo estoy motivando Para que se esfuerce más La próxima vez Terapia del choque ¿Y si jugamos a Pilla Pilla En su lugar? ¿El Pilla Pilla? No La que no va a pillar Va a ser Freddy Oh sí Oh sí Esto nos dará la oportunidad De mostrarle Los alrededores Uno de los niños No va a volver Espero no ser yo Yo digo Claro Radical Yo seré eso Primero Ah este Claro Porque en Estados Unidos Se dice como Yo soy It ¿No? It Es quien atrapa ¿Verdad? Prepárate para correr ¿Que hay que correr de verdad? ¿Por aquí no puedo? Por aquí No No Corre Corre Que me persigue No veo el niño Como correr Métete aquí Vale Por aquí Me he escondido la bola No me puedo esconder la bola Me va a pillar el niño Me cago en el niño ¿Me han pillado ya? No sé ya que han mandado ¿Qué es eso? Un quiereme descansando No está el animatrónico De LeftNap Uno acá Solo está Spring Bonnie Yo he visto a Bonnie Fossey Fossey Freddy ¿Y quién más? No sé qué más Uff Este lugar está lleno hoy Me siento como si no pudiera correr más rápido que tú Chip Creo que tienes razón Todos están jugando antes de la escuela ¿Quién era Chip y quién era Mike? Mike es el de amarillo Y Chip es el de la gorra morada ¿Verdad? Pero no te atacan No lo sé Hay que ver Todas están jugando antes de la escuela Hay que aprovechar el verano Entonces ¿Qué tal un juego de escondirte? Vale Aquí De aquí Alguien no va a volver Ahora Ese Es un juego que se me da bien Estás dentro Vale Encuentro un lugar donde esconderte ¿Por aquí? En el final todo lo pasé con tranquilidad Además si daba miedo Pero lo pasé hasta la noche 7 La noche 7 es como un plus ¿No? La puerta está cerrada Ojo Ojito Eso lo voy a decir porque Chip Es como una chipa de chocolate No lo había pensado ¿Eh? No lo había pensado En el oso Vale ¿Por ahí? Yo solo veo Como en pizza Como como en pizza No es para leer Aún no me lo veo Por silencio ¿Por qué en español You put Or this in the beginning of the sentence And after? Eh The interrogation It's I don't know It's Spanish grammar I don't know It's You have to To question it To the diccionario Spanish Who invented it I don't know It's more easy Put one interrogation But no Two interrogation The first And the And Eh Gracias Juan José Por el follow Muchas gracias Debería echar un mintazo ¿Por aquí? No Por aquí entonces Si me meto Un refresco Vamos a ver a la pizza No quiero ni imaginarme ¿A qué sabría? Ahora lo quiero Estamos escuchando interferencias ¿Verdad? Estamos escuchando interferencias Esto ¿En el arcade? ¿Me escondo? ¿Dónde coño me escondo? Dice que necesito una ficha de juego Para jugar Me gustaría saber Dónde puedo conseguir una La paz dijo Que le encantaba ese juego Cuando tenía mi edad Parece muy divertido ¿Vale? Hola, hola Mica Si la inglesa Habéis flipado ¿Y qué juego es este? Eh ¿El Pac-Man? El Pac- El Pac- Vaya Quien quiera que sea GGI Ha obtenido la máxima puntuación En todos los juegos Debe ser muy bueno ¿Me imagináis que es su padre? Camina para adelante La grama Tranquilo Estamos viendo todo Con tranquilidad Su padre GGI No puede ser Ok I will ask Who invented Who invented Later When you know You You tell me Dice que necesito una ficha Vale Tiki-tiki Niña ¿Qué te cuenta? Niño masticando No una niña ¿No sería genial comer una hamburguesa en tu pizza? Comer una hamburguesa en tu pizza O sea Ponerle la pizza Y el pan A los lados Es que yo ya lo juegué No Pues no me spoilees A grama Tú tranquilo Yo creo que si lucía Porque no Ni es tan largo Ah Si me lo paso hoy Pues a ver Pero yo es que soy lenta También pensar eso Imagínatelo Todo lo bueno Todo lo bueno De una hamburguesa Pero plano Ah Todos los ingredientes De una hamburguesa En una pizza ¿No? Un pepinillo Una lechuga Un tomate Oye Nadie ha inventado eso todavía ¿Pero por qué? ¿Ha intentado alguna vez Sostener una hamburguesa enorme En una mano Mientras juega uno De estos juegos Arcade? Es imposible Se cae todo el interior Bueno y en general Con dos manos También se te cae Pero puedes sostener Una porción de pizza En una mano Creo que vas por buen camino Pero igualmente Se te resbalaría Hay que Pegarlo Creo que vas Vas por buen camino Hay cosas que no sé Si leo en mi mente Y no las digo Entonces me rayo Ella necesita mirar Cada detalle Yo es que lo tengo de esto Ya que lo estamos jugando Es necesario esto Yo lo juego así Ya a quien quiera ver A alguien Que se lo pase más rápido O puede ir A ver otro directo Y no pasa nada Pero a mí me gusta Leer, bichear Y que yo ahora me den Cualquier tontería ¿No sería genial Comer una hamburguesa? ¿Tú qué me estás contando Lo mismo? Vale, sí Es la misma niña Si tuviera un cupón Podría cancelar aquí Por premio ¿Qué retro? Vale, necesito un cupón Necesito una ficha Parece yo jugando Un juego Lego Agarrando todas las monedas ¡Guau! Eso me encanta Sí El día que me pase aquí Un juego de Lego entero Empecé con el Lego Harry Potter Pero no pude acabármelo ¡Pero el día! Estamos aquí un mes Con todas las monedas Vale, niñas Contame Papá dijo que le encantaba Eso ya lo hemos leído La misma conversación ¿Vosotros? Es como uno de esos Pules deslizantes Vale ¿Quién pone ahí? ¿Qué va a ser? ¿Boni? ¿Por aquí se sale? ¿Por aquí vamos allá? Me hace acordar a Spring Un streamer argentino Que anda tan bien con la gorra Lo conozco Lo conozco ¿Me voy a tener que meter En el oso? ¿Puede ser? No hay nada en este regalo Solo porque llevo gorra Os recuerdo Espero que solo sean adornos Si no algún niño Va a tener el peor cumpleaños De su vida ¿Dónde está la gorra azul? La de ayer Aquí está Ah, que no os la enseñé Que mis padres han vuelto Del viaje De Rusia Estaban en Rusia En mi pueblo Y me ha traído Mi madre esta gorra Pone Tambov Que Tambov se llama El pueblo de Mi pueblo de Rusia Claro, vosotros lo veréis al revés Pero vaya Tambov Y aquí la banderita de Rusia Y el escudo de Tambov También tengo una Una bufanda De Tambov Algún día la tengo a traer Y enseñarosla Y aquí está La gorrita azul Oye, decoración Es que rojo y así amarillo verde Quedaba muy bien Traje del oso Sí, sí, gente Ya lo sé Tranquilo Oh, un traje vacío Apuesto a que nunca mirarían allí Me va a tragar el oso Se ha escuchado algo Don Pato, hola ¿Cómo estás? Vale, sí Tengo que meterme ahí, ¿no? Y la reja Esto es un escondite Demasiado obvio Mike me encontrará Estoy seguro Nada, lo conoce a Mike De cinco minutos Y ya sabes Que ahí Mike Lo va a encontrar Vale Algo está bloqueando Un cadáver Una torre De cadáveres De niños Si quieres ver todo No te fijes el oso No, sí Ya nos vamos al oso Porque en español Es la misma frase Para una pregunta O una frase regular Como esta Eso es un auto Esto es un auto Eso es un auto ¿Es esto un auto? Ah, claro Yes Of course It's You to know That it is A cuestión Este teletraje Uy, señor Tranquilo Que capo eres niño Vamos a poner un jumpscare Silvia Más rápido A ver Junio 1985 Soy yo Esconde teletraje De Freddy Freddy el dorado Realmente es como Aquella película Oigo paso Será mejor que me esconda Me va a comer En el traje Y no voy a salir de aquí Me voy a convertir En el Freddy Ah, de cámara panorámica Panorámica De ahí va a entrar Ay Me voy a comer al niño A medida te muestro Cuando el ruido Está haciendo Quédate quieto Uf Espero que Mike No haya oído eso Tengo que esconderme rápido Ah, entonces Este chip No que el otro Era chip Porque era como Una chipita de chocolate Vale, entonces Mike Que el otro Estoy palico Estoy vivo En mi mansión De Divo Ja Buen intento Pero te escucho Chip ¿Dinero? Sea lo que sea ¿Ha encontrado ya a Oz? Todavía no Él es silencioso A diferencia de ti Bien Tal vez lo encuentre Primero Claro, ahora me buscan Los dos Vale, no me he comido A los niños Je Nunca me encontrarán ¿Qué mantengo? Vale, espacio Había que darle al espacio ¿Qué? ¿Qué cojones Era esa cosa? Me alegro de que no me viera Probablemente no debería Haber estado aquí ¿Qué cojones Es nothing to the beat Efectivamente Lo que te ha dicho Es el grano ¿Va a ir llorando? ¿Pero esto que pasaba Todas las noches Al final Empieza a coger a los niños Pero claro Esta es la noche Que secuestraron a todos ¿O qué? Hola, hola Esta es la noche En que empezó a coger Mala fama ¿No? El secuestro del 89 Bueno, estamos en el 85 ¿No? Casi te vi Casi Pero no Dios, chipimaiga Toma por culo Para una vez Que hago amigo Hola, y la otra vea Que ahora llego A la chica A casa del concierto Fua A la ¿2? ¿3? ¿3? ¿Hora española? ¿3 horas más tarde? Al final ¿Me acuerdas de T-Sailos? Me acuerdo ¿Tontaría? Gritar no tiene sentido Demasiada gente gritando ¿Y que me van a encontrar? Pobre niño ¿Dónde están? Tal vez sepan lo que está pasando ¿Qué coño van a saber? Van a estar allá Comidos Comidos y enterrados Y se me ve todo dentro Y ya está Y aquí me quedo Y espero Y lloro ¡Suscríbete al canal!